¿Qué opinas de los gobernadores? Las provincias lo tenemos por esfuerzos propios, pero bueno, son los estilos o los modos que tiene el presidente también. A Santa Fe no la van a extorsionar ni la van a amedrentar, Santa Fe es una provincia pujante, una provincia que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre, con lo cual es una posición del gobernador de Buenos Aires, no de todos los gobernadores. Ante el fracaso de la llamada ley Unibus, está hablando de que el gobierno achicaría con algunas precisiones, sobre todo con la reforma laboral, con el nuevo pacto fiscal, con la reversión de ganancias para que las provincias vuelvan a recuperar los fondos coparticipables que no están recibiendo. ¿Esos serían los puntos donde hay acuerdos entre la mayoría de los gobernadores? Mire, no hay claridad todavía cuál va a ser la propuesta que hace el gobierno de la Nación con las provincias. Sí, las provincias del año pasado perdimos muchos recursos y entendimos también en muchas oportunidades que nos tenemos que arreglar con nuestros recursos, pero nosotros también tenemos reclamos que hacer la Nación. Mire, a veces el debate de estos últimos días fue el dinero o los recursos que le debían 18 provincias al gobierno nacional, pero también hay provincias como la de Santa Fe, que el gobierno nacional le debe a Santa Fe. A nosotros el gobierno nacional nos debe 600 mil millones, con lo cual también queremos poner arriba de la mesa, porque hay provincias que hemos puesto mucho y que ponemos mucho para sostener el federalismo, para sostener el gobierno nacional, para sostener todo lo que es el sistema de nuestro país. Entonces, si vamos a discutir las provincias que le deben a Nación, lo cual está bien y deben pagarle y deben encontrar el equilibrio fiscal, también tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias, como por ejemplo con la mía. Con lo cual, el debate tiene que estar centrado ahí, no solo en los recursos, sino en desde qué lugar y de qué manera sacamos a la República Argentina adelante. ¡Gracias!